El Centro Juana Surduy presenta Emilia, una radionovela de vida Contra tus sueños y esperanzas Tus esperanzas, tus sueños, tus ojos cuentan estrellas Por la noche en la que viajas Nadie conoce tus penas, ninguno sabe dónde vas Y tú tampoco lo sabes Viajas, duermes, sueñas, nunca regresarás Rías tantas pernas, ya sabes si lo verás Tienes sueño cuando bajas del camión No hay temido, tanta gente en la ciudad Pero hay luces y eres joven, ya verás Emilia, ya verás Federico, el niño que Emilia abandonó Y que no ha logrado encontrar Se escapó del orfanato junto a su amigo Lucas Trabajan en el mercado Y duermen en una casa semiderruida Con el perro que han adoptado Trueno Luego de que una noche un policía Les robara su poco dinero Lucas decide partir a Cochabamba Donde espera encontrar a unos parientes Federico decide quedarse en Sucre Tiene la esperanza de encontrar un día a su madre A la mañana siguiente Federico fue al mercado a ayudar a las caseras A ganar sus centavos Estaba triste Callado Tal vez por ese motivo no encontró quien aceptara su ayuda para cargar las bolsas con las verduras Las latas, los utensilios Cuando llegó el mediodía Gastó su último peso para tomar sopa En la tarde nuevamente se puso a trabajar Guaguay Necesito ayuda Sí señora, aquí estoy Aquí, toma esta bolsa No está muy pesada Soy fuerte, no se preocupe ¿Eres fuerte? No diría Claro que soy fuerte Bueno, mejor que sea así Vas a llevar todo a casa Como usted diga señora Me llamo Doña Isolina Yo me llamo Federico ¿Qué edad tienes, Guaguay? Tengo casi ocho años Chiquito para tu edad Dicen que las cosas buenas vienen en base chico Y eres despierto también Toma esta otra bolsa Espera aquí un minuto Casera ¿Cuánto me cobra por esos duraznitos pues? Tres duraznos necesito Doña Isolina también era de cuerpo pequeño Y aunque todavía fuerte Tenía ya casi ochenta años Al cabo de una hora de comprar en el mercado Llegaron hasta su casa Cargados con todas las cosas Que Isolina había comprado Aquí está todo señora Entra un ratito, Guaguay Es que quiero regresar Para ver si gano algo Hoy no ha sido un buen día ¿Dónde vives, Federico? Por el barrio Petrolero ¿Con quién vives? ¿Con tus padres? No tengo padre, señora ¿Vives con algún pariente? La voz de Doña Isolina era tranquila Serena Y sus ojos Eran dulces El niño por primera vez sintió que tenía confianza en una persona mayor Y le dijo la verdad Tampoco tengo parientes Vivo solo con mi perro Hasta ayer Estaba mi amigo Lucas Pero se fue a Cochabamba ¿Y por eso estás tan triste? Sí, señora Ahora me queda Solo trueno como amigo Pero no puedo llevarlo conmigo hasta el mercado No dejan entrar animales Si lo veo en un policía Lo van a envenenar Entra ahora Que además de darte tus centavitos Hoy vas a comer aquí ¿Usted me va a dar de comer? Vamos a cenar juntos Si no tienes otra cosa mejor que hacer Entonces te quedas con esta vieja Y no me digas, señora Dime Isolina nomás Está bien, Doña Isolina Entonces Entra conmigo Federico se detuvo en el umbral de la casa Como un fiel cuando atraviesa el atrio de una catedral Con respeto Con temor Era la primera vez que entraba en la casa de alguien La casa no era una casa Era una habitación con un bañito pequeño Un patiecito aún más chico Todo era limpio Ordenado Había una cocinita Un viejo refrigerador Una camita pequeña Una mesa con dos sillas Y un sillón desvencijado Y encima de unos estantes Había muñecos de trapo Una fila de muñecos de todas las dimensiones Y de todos los colores ¿Y estos muñecos qué son? Son muñecos Yo los vendo ¿Usted los vende Isolina? Claro Ese es mi trabajo ¿Es usted la que los hace? Claro que yo los hago Voy a las tiendas de las telas Y me hago dar los retazos que tiran a la basura Luego coso Empalmo Creo esos muñecos que ves Después los llevo a vender ¿Dónde los vende Isolina? En la calle En la vereda Cuando hay calor En la sombra Cuando hace frío Al sol Allí expongo mis muñecos Y a veces Alguna tienda de juguetes Me los compra para venderlos también ¿Usted no tiene familia? No No tengo Federico Estoy sola como vos Pero usted no tuvo hijos Ahora hablemos de otra cosa ¿Te gustan esos muñecos? Son hermosos Isolina Y son blandos Acolchados Con los retazos de esponja que me dan Hago relleno ¿Cuánto tarda en hacer uno? Un día A veces dos ¿Y en cuánto los vende usted? Quince pesos a lo sumo A veces algún turista Me da el doble Pero es raro Que me dé más de lo que pido Bueno Ahora comamos Que nuestra cena está lista Doña Isolina había hecho una sopa deliciosa Había pan y había refresco Y duraznos como postre Ya había anochecido cuando se despidieron Isolina, tengo que irme Trueno estará preocupado Y además ya es de noche Muchas gracias por la cena Espera hijito Espera Tengo que cancelarte por el trabajo que hiciste Yo no podría pagarle Una cena como esta Le ayudé a cargar las bolsas Y usted me dio su confianza Y su comida Estamos a mano Y salí ganando yo Los dos ganamos hijito Comimos en compañía La tristeza se nos fue al menos por un buen rato Cuando me vaya a dormir Dormiré pensando en vos Adiós Doña Isolina Gracias por todo señora Hasta luego Federico Adiós es palabra gruesa Yo espero volverte a ver Se abrazaron en la puerta Isolina le dio un beso en la frente Y Federico Tuvo ganas de llorar Para que ella no le viera las lágrimas de los ojos Se dio vuelta Y escapó Escapó corriendo Mientras gritaba Hasta la vista Isolina Luego de haber trancado la puerta de su habitación Isolina se acostó Pero No logró dormir Si supieras Federico Que has sido como un remedio contra tanta soledad ¿Por qué dejé que te fueras? Aquí hay lugar para vos Eres pequeño Podrías dormir en ese sillón Ay Ya me había olvidado el placer de conversar Eres despierto mi niño Eres pequeño también Espero Que no se amargue ese carácter que tienes Sonriente Alegre Solar Un día Si vuelvo a verte Voy a contarte de mi hijo Federico Federico Dulce nombre te pusieron Federico 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 esa noche tampoco podía dormir Pero no estaba solo Trueno lo acompañaba Así Le contaba al perro Lo que le había ocurrido Esa viejita de nombre Isolina Me dio una sopa tan chica No pude traerte nada No había hueso que guardar Hace muñecos hermosos Los vende De eso vive Y vive sola 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 Un poco como nosotros Claro yo te tengo a vos Y ella no tiene peso Hablará con sus muñecos Como hablo yo con vos Cuando me fui Tuve ganas de llorar Nunca me había pasado Que alguien me preguntara De mis cosas De mi vida Solo por el placer De conocerme mejor ¿Será eso la amistad? ¿El placer de oírlo al otro? ¿Así gratis Sin por qué? Y así pasó aquella noche Las estrellas y la luna Destellaban sobre el mundo Y aquí abajo Una viejita desvelada Por un niño Se sentía menos sola El niño le cuenta al perro Lo que vio en aquella casa Y al perro El perro escucha Mientras su amo Lo acaricia Y le mira Como solo los animales Observan Porque todos están solos Para el perro Ese instante Esa caricia En el lomo Las palabras Que ese niño Le susurra En las orejas Son la tregua Son la pausa Lame el rostro Del chiquillo Y se duerme Finalmente Porque todos Están solos Lo supo siempre Emilia Una radionovela de vida Es presentada Por el centro Juana Azurduy SND La coordinadora De la mujer UNICEF El UNFPA El CIES 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 El CIES